Y ya de regreso con esta hermosísima mesa para despedir el año. Queremos inspirarlos y Fabiola Romero de Perfect Events es quien nos la ha creado. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de participar con ustedes. ¡Qué gusto! Y de poderles mostrar lo que tenemos para Año Nuevo. Así es, porque queremos lucir una mesa hermosa, en celebrar con la familia, con los amigos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, primero que nada, ánimos, ¿verdad? ¡Ah, claro! ¡Actitud! Dependiendo de la cena que vayan a realizar, podemos poner el plato de cena, el dinner plate. Y a mí me encanta personalizar para mis invitados la cena. Cada persona que venga a la fiesta, pues sí, tenerle un detalle al invitado, ¿verdad? Oye, me encanta. Y estos son como de plastiquito, pero de cualquier manera se puede poner una etiquetita con el nombre también, ¿no? Sí, una etiqueta de acrílico, de lo que es el alcance de cada familia, ¿verdad? Aquí tenemos el nuestro, el de Elba y acá, miren, el de Armida, qué bonitos están. Oye, me encanta y así ya todo mundo sabe dónde sentarse. Tú ya escogiste, ya no llega todo mundo a ver dónde. Ya organizaste tú a la familia y todo, pones a la tía que no, que está lejos de la otra prima y tú ya organizaste. Especialmente en cenas más íntimas, fiestas íntimas los personalizamos. Oye, ¿qué más es esencial en una mesa? Pues si vamos a brindar por el fin de año, necesitamos la copa de champán. Por supuesto. Copa de vaso de agua y también puede haber copa de vino, pero en este caso, como es año nuevo, pues vamos a dar la copa de champán. Claro. Obviamente el color dorado que es como que... No puede faltar. El de año nuevo. Claro. Dorado, plateado, negro, son los colores pues típicos de este fin de año, ¿verdad? Y estamos viendo aquí que tú hiciste armaste un centro de mesa precioso. Sí, lo hicimos más que nada con las esferas del árbol. Ajá. Porque es el tema y los colores que quisimos poner aquí en toda la decoración con el 20, para celebrar el 2023. Y si de una manera bastante sencilla, porque obviamente con esto, hacer este arreglo no te cuesta mucho. No, 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 es súper económico y súper fácil de realizar todas las familias. Oye, últimamente están súper de moda estos números que tenemos acá del 2023. Esos, ¿cómo se ordenan? ¿Dónde? Ajá. Pues nosotros nos dedicamos a la renta de equipo. Mi esposo me fabrica todo el equipo y nosotros lo subrentamos a todas las planeadoras, especialmente de Los Ángeles, que son todas nuestras clientas. Y ve los globos. Los globos no pueden faltar en una celebración. Sí. Y globos que obviamente tienen el significado de Año Nuevo, que es como estamos viendo ahorita, dorado, plateado. El negro se ve súper elegante. Sí, el negro no puede faltar, ¿verdad? Claro, porque es lo que es el glamour de la noche. Exacto, sí. ¿Y qué más, qué más? Las uvas, por supuesto. Las uvas, que es a las 12 campanadas cuando va a acabar el año. Y la champán, que si quieren ahorita la abrimos para... Ah, y unas velitas que son esenciales también para el Año Nuevo. Me encanta y tiene un poquito de inspiración. Ojalá que usted también le quede tan bonita su mesa de Año Nuevo. Así es. Muchas gracias, Fabiola.